Mira, ¿quién tiene redes sociales? Sea Facebook, Snapchat, Instagram, Whatsapp y no sé qué más. Yo también. Y mira, en nuestra época, ahora en el siglo XXI, es la manera como comunicamos con otras personas. ¿Cuántos de ustedes se comunican con amigos? Hasta quizás han encontrado amigos del colegio de hace años en el Facebook, por ejemplo. Así siguen, mira, el Facebook y todas las redes sociales que puedes imaginarte nos ha abierto una puerta para poder estar en comunicación con otras personas de una manera que era imposible, por ejemplo, 20 años atrás. ¿Y a cuántos les encantan cuando están conversando con alguien o enviando un mensaje, un saludo, y lo único que recibes de regreso es un mensajito ahí abajo que dice, bueno, en inglés, sin. Visto. Mucha gente, especialmente en Perú, muchas gente, ¡Ah, él me dejó en visto! ¿A cuántos les encanta cuando la gente te deja en visto? Oye, ponle el dedito para el... Oye, yo por lo menos pongo un dedito para arriba para decir, ya la ley, gracias. Por ejemplo, si fue un saludo, por ejemplo, hola, feliz cumpleaños o no sé qué. Oye, por lo menos. Pero mira, que antes de que existieran redes sociales, Facebook y todo eso, ¿qué tal si yo les digo que había partes en la Biblia donde Dios dejó a la gente en visto? Nunca lo pensamos de esa forma, ok, yo sigo a Cristo en Twitter. Obviamente no. Pues, pero esta es una historia del rey Saúl. La vez pasada que yo prediqué acerca de la historia de David. Bueno, su historia es bien larga, pero acerca de su pecado y cómo eso afectó a él y aún a sus descendencias. Pero nunca hemos... Realmente mucha gente no habla mucho acerca del rey que vino antes de David, el rey Saúl. Lo que sí sabemos es de que Dios reemplazó a este rey con David. Porque era un hombre mejor, como dice la Biblia, que fue un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero mira, en esta historia, esto es ya casi al final del libro de primero de Samuel, que cubre la historia básicamente de Saúl. El segundo libro de Samuel cubre mucho más la historia de David como rey. Pero en este libro, la razón por la que lo escribieron era para prepararte para lo que viene, el rey mató de David. Cómo fue el de niño, cómo Dios lo ungió, cómo Dios lo ayudó a derrotar a Goliath. Cómo él tuvo que escapar del rey porque lo estaba persiguiendo para matarlo. Por tanto, envidia, porque él se dio cuenta de que este fue el hombre con lo cual Dios lo iba a reemplazar. Y pues, en esa época, como antes de que tuvieran reyes, Israel, el reinato fue de estos hombres que se llamaban jueces, judges en inglés. El último juez era un profeta, era Samuel. Y muchos ya saben la historia de cómo Samuel nació y cómo Dios lo usó de adulto, como profeta. Y él fue el primer hombre que ungió un rey de Israel. Y ni siquiera fue porque Dios lo mandó a hacer, era porque la gente lo estaba molestando a Cagarán. Danos un rey, danos un rey. Y él dijo, Dios es nuestro rey. Ah, sí, pero queremos un rey como las otras naciones que tienen su rey y su ejército. Queremos defendernos. Ay, señor, ¿qué hago? Ya, ya, dale su rey. Entonces, ungió a Saúl. Y al comienzo de su vida, Saúl era un hombre fiel, que amaba a Dios. Pero si tú lees el libro, tú vas a ver gradualmente cómo está este descendiente. ¿Cómo diríamos? Como este descendiente. Se aparta más y más del Señor y hasta casi se vuelve loco. Y esta parte que me llamó la atención, porque llegó hasta el punto donde él ya no podía comunicarse con Dios. Porque tú vas a ver, el Señor básicamente lo estaba dejando en Cristo. Mira esto, desde el versículo 3. Dice, ya Samuel había muerto hace años. Y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rema, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos, a todos los brujos y no sé qué. Se juntaron, pues, los filisteos, que en esta época fueron obviamente los enemigos de Israel. Y a cada rato los estaban atacando. Y vinieron y acamparon en Zunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio a Saúl en el campamento de los filisteos, tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó a Saúl al Señor. Entonces ya lo oraba. Pero el Señor no le respondió ni por sueños, ni por urín, que eran unas piedras que usaban los profetas, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, ¡Wow! Literalmente estaba buscando a alguien que tenía un espíritu maligno para ayudarlo. ¡Wow! Y sus criados le respondieron, Y aquí hay una mujer en Endor, que es una ciudad por ahí, que tiene espíritu de adivinación. Hemos encontrado una endemoniada. A ver, vamos a ver si nos puede ayudar, básicamente. Literalmente. Es lo que le están diciendo. Versículo 8. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con dos hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te dirije. Y la mujer le dijo, Y aquí tú sabes que el rey Saúl ha hecho. ¿Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos? ¿Por qué pues pones tropezo a mi vida? Para hacerme morir. Entonces Saúl le juró por el Señor. ¡Wow! ¡Wow! Ok. Diciendo, Vive el Señor, y que ningún mal te vendrá por esto. Versículo 11. La mujer entonces dijo, ¿A quién le haré venir? Y él respondió, Hazme venir al profeta Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, ¡Ahhh! Y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, No temas. Chill. Relax. ¿Qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, He visto dioses como espíritus básicamente, que suben de la tierra. Él le dijo, ¿Cuál es su forma? ¿Cómo se ve este espíritu que tú ves? Y ella respondió, Un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a la tierra, hizo gran reverencia. Wow. Versículo 15. Y Samuel dijo a Saúl, ¿Por qué me has inquietado haciendo de venir? Imagínate viendo esto en una película. Y Saúl respondió, Estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, me ha dejado en visto, y no me responde más, ni por miedo de profetas, ni por sueños, por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer ahora. Entonces Samuel le dijo, ¿Y para qué me preguntas a mí? Si el Señor se ha apartado de ti, y es tu enemigo. El Señor te ha hecho como dijo por medio de mí, pues el Señor ha quitado el reino de tu mano, y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a la voz del Señor, ni cumpliste el ardor de su vida contra Amalek, voy a explicar esa historia en un momento. Por eso el Señor se ha hecho esto hoy, y el Señor entregará a Israel también contigo en las manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y el Señor entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Veinte, Entonces Saúl cayó en tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor para las palabras de Samuel. Y estaba sin fuerzas, porque en todo aquel día y aquella noche, no había comido nada. Wow. Qué historia tan linda, ¿no? Pero imagínate esto, que había llegado al punto, no solamente que el Señor ya lo dejaba de escuchar, eso es lo que él se dio cuenta, el Señor ya no me está hablando como antes, porque él tenía una relación con Dios, cuando era mucho más joven, pero ahora el Señor completamente lo estaba ignorando. Entonces tuvo que, resort, como decimos en inglés, tenía que bajarse, hasta el punto donde tenía que pedir ayuda a una mujer poseída por un demonio, como dice Acas, físicamente un espíritu de adivinación, y buscar de nuevo al profeta Samuel. Ahora, ¿qué eran los pecados? Porque muchos no saben el contexto, miran esta historia y dicen, ay, ¿pero por qué? ¿Qué hizo Saúl tan mal? Bueno, empezó con esto, empezó con años, antes de que David estaba en la historia, de que un día los filisteos de nuevo estaban atacando al pueblo de Israel, entonces ahí estaba el ejército de Israel listo para defenderse, pero tenían una costumbre, en donde no podían luchar, no podían pelear en la guerra, antes de que un profeta, un sacerdote ofrecía un sacrificio. Ahora, acuérdense de que Samuel, si saben la historia, él fue criado por un sacerdote que se llamaba Elí, entonces él también tenía las calificaciones para ser sacerdote y ofrecer el sacrificio, y a través de ese sacrificio tenían la gente la confianza de que el Espíritu del Señor iba a estar con ellos y lidiarlos a la victoria. Pero en este día en particular, demoraba, demoraba el profeta Samuel en venir y la gente se ponían angustiados, pues, vamos a ir, no podemos pelear sin el sacrificio. Entonces, pues en pánico, algunos de los soldados empezaron a irse del campamento, entonces los soldados le dicen a Saúl, oye, ¿qué vas a hacer? Tenemos que ir ya, la gente ahí está en el punto de abandonar todo esto. ¿Dónde está Samuel? ¿Quién va a ofrecer el sacrificio? Entonces lo que hace Saúl, esto fue su primer error, él tomó el rol del sacerdote, que no le pertenecía a él, él fue ungido como rey, ni como profeta, ni como sacerdote. Entonces él mismo agarró la cabra y él ofreció el sacrificio, y justamente cuando él estaba terminando con su sacrificio, ¿quién estaba detrás de él? Samuel. Y dice, ¿por qué has hecho esto? Ay, pues, ¿por qué tú demoraste? Y pues tú no tienes, mira, aunque si yo me demoro un día en venir, tú no tienes el derecho de tomar este rol que no te pertenece. El Señor ha ungido a mí para hacer este rol, no a ti. Tú eres rey, y tú tienes que estar bajo la autoridad de Dios. Y el Señor, ya, ya, como decimos en inglés, my bad, ya, hice mal, ya pues, perdóname. Ah, que ya, pues, te perdono, te perdono. Mira, el Señor tiene otro assignment para ti, otra cosa que tienes que hacer. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, había un pueblo que los atacó, se llamaba en inglés the Amalekites, eran los hijos de Amalek. Fueron los primeros enemigos de Israel cuando salieron de Egipto, como una nación. Entonces Dios quería usar a Saúl, como ahora era rey y tenía un ejército, lo que el pueblo de Israel quería por tanto tiempo. Dice, ahora es tiempo para mi juicio contra Amalek. Atácalos. Y no dejes que nadie, nadie sobrevive de ese pueblo. Ok. Entonces él fue, atacó, ganó su guerra, y dijo, regresó a Samuel y dijo, ya, está hecho todo. Oye, yo dije que destruyen todo. Los soldados, toda la gente, hasta los animales. Él no quería nada que pertenecía al pueblo de Amalek, porque estaban contaminados con un espíritu. Eso es un tema mucho más profundo que quizás otro día voy a tocar. Pero esa fue la realidad, de que la razón por qué Dios quería destruir este pueblo era por la maldad espiritual que tenían. Pero había dejado de vivir el rey, que se llamaba Agag. Y como dice en inglés, like, what is the sound I'm hearing? ¿Qué es este ruido que estoy escuchando? ¿Qué es este ruido que se llama Agag. Escuchaba todos estos animales, todas esas cabras, ovejas, vacas? Oye, si se supone que tú obedeciste al Señor, se supone que tú ibas ahora a estar fiel, ¿por qué escucho todo este ruido? ¿De dónde vinieron todos estos animales? Entonces dice Saúl, ah, pues ya, yo estaba destruyendo a todo el mundo, pero después vi esas vacas hermosas, estas ovejas, cabras, todos estos animales, y dije, ah, ¿sabes qué? Estos serían perfectos para ofrecer sacrificios al Señor. Y mira lo que dice Samuel, le dice, obediencia es más importante que cualquier sacrificio. En realidad no era la intención de Saúl ofrecer sacrificios al Señor. Realmente él quería todas esas riquezas por él mismo. Eso es la realidad. Y en ese momento necesitaba una excusa, ah, pues este es el sercedor. A ver, ¿qué es una excusa que va a aceptar un sacerdote? Ah, para sacrificar. ¿Cómo decimos en inglés? Like, don't bullcrap me. Yo sé exactamente lo que está en tu corazón. Y de nuevo has desobedecido al Señor. Entonces, ¿sabes lo que hace Samuel? Él mismo mata al rey, Agag. Y le dice, eso es cuando viene la profecía, de que el Señor va a tomar de ti el reino de tus manos, le va a entregar a otro mejor, que tiene un corazón de acuerdo al Señor. Y pues, hay una película, El Rey David, con Richard Gere, en donde muestra que está yéndose el profeta, y como tenía su manto, la agarra, Saúl, no, no, no te vayas. Y, por accidente, él rompe un pedazo del manto de Samuel. Y todos, y le mira a Samuel como diciendo, ay, que irónico. De la misma manera, como has, ripped, como has desgarrado mi manto, ese no está haciendo lo mismo, pero con el pueblo de Israel. Savage, como decimos. Entonces, mira, de ahí nada cambió. Él no se arrepintió, pues ya Dios tenía un plan con el rey David. Pero descendió más y más. Estaba al punto de perder su mente. Por ejemplo, nos dice la Biblia de que él se puso tan celoso de David que él trató de matarlo una vez estaba tocando su arpa porque él hacía eso para calmar al rey porque había estos demonios que lo atormentaban cada noche. Entonces, a través de las adoraciones del rey David se iban los demonios. Entonces, un día estaba tocando y él agarró una lanza y con la gusta casi lo mata a David. ¡Wow! Y también había un tiempo donde el hijo, el hijo de Saúl se llamaba Jonathan y él se hizo el mejor amigo de David. Y un día Jonathan le dijo, papá, ¿por qué persigues tanto a David? Él es un soldado leal, él te ha hecho ningún daño. Él también, ¡boom! agarró la lanza, ¡shuu! le tiró. Gracias a Dios tenía mala puntería. Pero llegó hasta el punto donde había estos sacerdotes de esta ciudad que se llamaba Nob, Ah, Ahimelech se llamaba el sumo sacerdote y ayudaron a David a escapar. Cuando Saúl llegó a esa ciudad, como no le ayudaron, ¡oye, ¿dónde se fue David? Ah, no sabemos. Él mató a todos los sacerdotes. ¡Wow! Imagínate que unos años atrás su mejor amigo, Samuel, era un sacerdote. Y simplemente porque no le querían ayudar a matar al ungido, ahora David mató a todos en esa ciudad. No solamente los sacerdotes, y es lo que dice toda esa ciudad, hombres, mujeres y niños mató a todos. Ya, como decimos en inglés, completely lost his mind. Completely insane. ¿Entienden? Entonces, por eso, por todos estos estos crímenes que se acumulaban y acumulaban, y él no se arrepentía. Hasta muchas veces, si saben la historia, David muchas veces tuvo la oportunidad para matar a Saúl y tomar el trono antes de tiempo. Había dos veces, ¿qué te voy a compartir? Había una vez en donde estaba, pues lo estaba persiguiendo el ejército de Saúl, y estaban acampados, entonces, en la noche, David viene con un siervo, bien despacito, y su convertirlo tiene una lanza y dice, mira, podemos terminar todo esto en tres segundos. Ahí está dormido, puedo matar en ese momento. Pero mira el corazón de David que le para y le dice, no tenemos el derecho, mira, aún si fuera el peor hombre del mundo, que en ese momento fue el peor hombre en todo Israel, nosotros no tenemos el derecho para tomar la vida del ungido de Dios. porque aún si les gustaban o no, había aceite derramado sobre la cabeza de Saúl por el profeta Samuel, y por eso he refused, rehusó de tocar a este siervo del Señor, aún si en ese momento no estaba sirviendo al Señor. Entonces, simplemente tomó la cantina de agua que tenía la cantina de Saúl, y también, irónicamente, mira, tomó su lanza también. Y en la mañana, cuando se levantaron todos los soldados, y Saúl, ay, ¿dónde está mi agua? ¿Dónde está mi lanza? Desde la montaña le llama, ¡Saúl, mi rey! Mira arriba, y ahí está David, con su agua y con su lanza, diciendo, ayer en la noche yo tuve la oportunidad y hasta yo tengo voluntarios que estarían más que dispuestos para matarte, pero yo no lo hice, porque yo quiero probarte de que yo no soy tu enemigo, ¿por qué me sigues persiguiendo? Y él dice, ¡ah! Soy un tonto, ya perdóname David, pero no importaba nada porque él seguía persiguiendo a David. En otra oportunidad, de nuevo, estaba dormido, entonces, mira la ironía de la Biblia, él tomó el manto de Saúl y cortó un pedacito con su espada, lo mismo que él, Saúl, había hecho a Samuel. Y de nuevo, de la montaña, ¡Saúl! Ay, tú de nuevo, you again, mira lo que tengo, oye, este fue nuevo, oye, de nuevo, yo tuve la oportunidad para matarte, cualquier otro enemigo, cualquier filistino, cualquier otro tipo con celos, lo hubiera hecho, pero yo no lo hice, yo no soy tu enemigo, tú eres el ungido de Dios y con tal que tú vives, yo voy a servirte porque tú eres mi rey. Él estaba esperando el tiempo de Dios para ser rey, él no iba a tomar en his own hands, como decimos en inglés. Pero no, seguía, 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 y hasta el punto que pues el Señor lo abandonó. Y pues, para nosotros, ¿cómo aplica todo esto al vida cristiana? Porque nosotros no matamos arcedotes ni nada así, entonces, ¿qué tiene que ver? Mira realmente los crímenes de Saúl. Primeramente, cuando esa vez que sacrificó, él estaba tomando un rol que no le pertenecía. Y no, yo no que, mira, cuando yo hago preguntas son rhetorical questions. Yo no quiero que me respondan si yo hago o no lo hago. Yo quiero que ustedes respondan estas preguntas to yourselves, a ustedes mismos. ¿Cuántas veces has tú tomado una posición que no te pertenecía? Sea por temor, por orgullo, por cualquier otra razón. ¿cuántas veces has fingido ser obediente al Señor? Pero realmente tenías tu propia agenda, para tu propia ganancia. Pero tú te fingías, sí, Señor, yo te obedecí en esto. Como dijo, yo decía al Señor, yo maté a todo esto. Ah, ¿y esto que dejaste? Ah, son para ti, Señor. Tú no le puedes engañar a Dios, porque mira, este día él engañó a todo su ejército, pero no pudo engañar a Samuel, porque él tenía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le dijo, no, eso no es la razón, es porque esto es un hombre egoísta, y quería tomar a los ricos por él mismo. Por eso le dijo, obediencia es más importante que sacrificio. ¿Cuántas veces has tenido ira en tu corazón? Envidia, celos en tu corazón. Quizás nunca has tirado una lanza, pero, ¿qué dijo Jesús? Si tú odias a alguien, tú eres asesino en tu corazón. Y mira, mira, ¿cuántos han visitado un brujo alguna vez en su vida, antes de que conocieron a Cristo? Ya vale. Y ustedes se han arrepentido de eso, el Espíritu Santo es más poderoso que cualquier espíritu de adivinación. ¿Ven? Pero, hay veces que nosotros, como decimos, we become our own psychics. Tratamos de entrar a lo espiritual sin el Espíritu Santo. Como, mira, en inglés yo escucho esto todo el tiempo de cristianos, jóvenes cristianos. I have my own relationship with God. It's personal. Yo tengo mi propia relación con Dios, pero es algo personal. Yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que leer mi Biblia todo el tiempo, yo no tengo que, yo no tengo, it's special. Se supone que tú eres el, you're the special exception para juntarte con otros miembros del cuerpo de Cristo. Se supone. Y mira que a veces queremos consultar a la gente, ponemos nuestra confianza, no en Dios, pero en la gente. Esto es lo que estaba haciendo Saúl. Pues, Samuel, ayúdame, porque el Señor ya me está ignorando. Y le dice, me encanta esa frase, ¿y por qué vienes a mí? Ya estaba muerto hace años. Like, why do you come to me? En inglés suena mejor, en my opinion. The Lord has abandoned you. El Señor te ha abandonado. Y le dice, ¿por qué de esto? ¿por qué de esto? ¿por qué del otro? Pero mira, nosotros quizás no hacemos los mismos pecados y crimes al extinto y al extremo de Saúl, pero en nuestros corazones realmente no somos diferentes. Tenemos cosas en nuestros corazones, tenemos tanta ira, envidia, egoísmo, pero cada vez que nosotros oramos, tenemos esta mentalidad de, ¿cómo decimos en inglés? ¿Qué es la palabra? Entitlement. Como, el Señor me debe algo. Nosotros no lo decimos, no creo que nadie dice, oh, el Señor me debe esto, me debe lo otro, pero tenemos esa mentalidad. Cada vez que tú oras por sanidad, por ejemplo, dices, bueno, el Señor me tiene que sanar porque yo le estoy preguntando, le estoy pidiendo. Bueno, Señor, tú dijiste que ibas a proveer todo, entonces dame mil dólares ahorita. Quiero un iPhone. El Señor responde, te daré un Android. Oh no, Señor, este castigo es demasiado para mí. Pero mira, en inglés es mucho mejor entitlement, tenemos esta mentalidad de que el Señor nos debe, que el creador del universo nos debe algo a este uniquito que se llama un humano. Pero mira, en mi propia vida y en la vida de muchos jóvenes cristianos que se han criado en las iglesias, nosotros también hemos sido criados con esa mentalidad porque así nos enseñaron. Mira, por ejemplo, tú ves películas de Joel Osteen, por ejemplo. Mira, estoy segurísimo de que él es un, he's a good guy. he's the kind of guy I would love to hang out with. Porque es un buen tipo. Pero a través de sus predicas la gente tiene esta mentalidad de que, oh bueno, el Señor me debe. Me debe un auto, una casa, dinero, riqueza, me debe ese trabajo por lo cual estoy aplicando. Entonces, ¿qué pasa cuando el Señor no te da? Te resientes con el Señor. Ay, tú no me diste. Porque el Señor se convirtió en tu máquina de your ATM machine. Y si no funciona el ATM, ¿qué haces? ¡Pum, pum, pum! ¡Oye, funciona! Entonces, nos olvidamos del hecho de que Dios es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y su prioridad no es en darte lo que tú quieres en esta vida. Su prioridad es que tú llegas a Él para pasar la eternidad en relación con Él. Entonces, las cosas que tú tienes en este mundo realmente no importan. Porque como dijo Jesús, es que tú puedes ganar todo el mundo pero al final del día perder tu alma. Si mañana yo gano la lotería, imagínate, y después estoy cruzando la pista, ¡pum! y me choca un auto. ¿Cuánto de ese dinero que acabo de ganar voy a poder llevarme conmigo? Cero. Y al contrario, lo van a dar a otro. Entonces, al punto que fue mi punto de rogarle a Dios, déjame ganar la lotería, déjame ganar la lotería. ¿Es eso importante? Entonces, ¿por qué esperamos siempre de que el Señor nos va a contestar aun cuando estamos mal? Y nosotros sabemos de que estamos mal. Te aseguro que Saúl sabía lo que estaba haciendo, pero por su orgullo y su egoísmo no lo quería vivir. Y cuando veía un hombre del Señor como Amalek, ¡pum! simplemente lo mataba. Ya no toleraba eso. Pero cuando estaba en dificultades, cuando él ve todo el ejército filisteo al punto de atacarlo, ¡ay Señor, ayúdame! ¡Oye, ¿por qué no me hablas? Voy a ir a una bruja a ver si me puede ayudar. Y pues, él ayudó para que el profeta le dijo, ¿sabes qué? Mañana tú y tus hijos van a estar conmigo. ¡Wow! Mira, si tú no quieres que el Señor te deje en visto, arrepiéntanse. Por favor. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! Gracias, Pablo, que Dios te bendiga. Quería preguntarte a alguien, ¿cuántos se aprendieron en el verso de la semana? Gracias. Entonces, la predica fue para ti, que no te aprendiste el verso de la semana. ¡Gloria a Dios! Dios está hablando. Vamos a... Voy a pedir al grupo de alabanza que venga. Vamos a orar. Eso fue lo que recibimos en la profecía que le mandé esta semana, que este año tiene que ser un año de cambios. pero ya empezó el año y todavía... ¿Cuántos quieren hacer la obra de Dios? ¿Quién quiere que Dios se levanta a su mano? ¿Cómo te va a usar Dios si ni siquiera sabe Romano 10, 9? Cuando quieras llevar a tus familiares a Jesús, ese verso es vital. Tú puedes decirme lo que tú quieras. Dios ya te dio un cañón. Tienes un... Pero no tienes balas. Ya tienes la opción. Pero no tienes balas. Cuando el enemigo se da cuenta que no tienes balas, estás en grave problemas. Hermano, este año usted sea el más obediente si le tocó la plédica de Paolo y usted empiece a aprenderse. Los musulmanes conocen más sus libros de lo que usted lo conoce porque son obligados a hacerlo. Y ellos ni siquiera son los pueblos de Dios. Usted dice llamarse al pueblo de Dios, ser la luz del mundo, la sal de la tierra y no sabe ni siquiera Romano 10, 9 y no porque no se lo enseñe sino porque simplemente trae un espíritu a la religión. y no quiere cambiar. Este año entramos al portal del cambio. Le doy gracias a aquellos que lo aprendieron. Le doy la oportunidad para la próxima semana Romano 10, 9 hasta le escribí para hacerte las cosas fáciles. Me hizo acordar cuando mi mamá le encontrábamos cachorritos en la calle y había que darle de comer pero había estado tantos días sin comer que había que darle la leche con gotero. Y yo entiendo cómo tú has llegado al Señor porque yo también llegué de la misma manera. Te quiero dar la leche con gotero pero algo tienes que hacer tú. ¿Cuántos dicen? Yo necesito esta semana nos estamos juntando con familias yo necesito juntarme contigo ya me junté con dos, tres familias necesito juntarme con tu familia ya le hablé a Ramina Guille no estaba ese día pero hablamos yo necesito juntarme con tu familia ya me junté con la tuya ya me junté con la tuya ya hablamos con Danilo necesito juntarme con tu familia. lo que dijo Pablo es bien cierto y lo he escuchado montones de veces yo tengo mi relación muchos me han dicho yo tengo mi asunto con Dios eso es una mentira es imposible que tú salgas adelante si no es a través del medio que Dios ha indicado y es Jesucristo y Él es la cabeza de la iglesia no puede ser de otra manera no va a ser de otra manera si no me cree pruebe de otra manera para que vea lo que sucede entonces sigila tu rostro vamos a orar Señor te doy gracias por las palabras estoy segurísimo que nos estás hablando y le digo tu nombre por eso Señor porque necesitamos que nos hables ahora más que nunca que estamos entendiendo que estamos buscando que estamos empezando a hacer lo que nos has mandado a hacer siempre dijiste mi casa será llamada casa de oración hemos hecho de todo hemos creado un club hemos venido a comer y venimos a las fiestas pero cuando se trata de hacer tu voluntad y convertir esta casa en casa de oración se nos es difícil porque no caminamos en el Espíritu sino en la carne satisfacemos los deseos de nuestra carne pero te pedimos perdón por caminar en nuestra carne queremos de lo espiritual pero caminamos en nuestra carne y te doy gracias por la iglesia y bendigo a todas las familias que nos están que están en Colombia que están enfermos a los que no han podido llegar te sigo pidiendo por el restaurante no levantes Señor y pueda dar testimonio a las cosas grandes que tú haces mientras el grupo de alabanza toca vamos a levantar le voy a pasar la parte gracias